Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz O la revolución la defiende el pueblo O se perdería la patria misma Ahora fíjense lo siguiente Tres años Lo primero, lo primero Yo les quiero expresar varias ideas Bien concretas Lo primero Hemos sido objeto De una guerra imperial Brutal Nunca antes vista contra la propia revolución bolivariana Durante tres años continuo Acosos y agresiones Como parecidas a estas Se vieron en el pasado Yo se los he dicho en estos días a ustedes Puedo citar 20, 30, 50 Pero solo voy a citar tres Queridos hermanos y hermanas 1954 El coronel Jacobo Arben llega A través de los votos A Guatemala Proponiendo una reforma agraria Y comenzó la conspiración imperialista Avalada por la OEA Y la burguesía apátrida de Guatemala Una guerra económica Que nunca había conocido el pueblo de Guatemala Le desaparecieron todos los productos Durante dos años Para confundir al pueblo Irritarlo Guerra psicológica Pasaban aviones por encima de las ciudades de Guatemala Lanzando volantes Regando mentiras Que le iban a expropiar la casa Que le iban a expropiar los comercios a todo el mundo Que le iban a quitar los hijos Resultado Golpe de Estado Invasión gringa Y derrocaron a Jacobo Arben 40 años de dictadura 300 mil muertos Y 50 años después Sale el Departamento de Estado Desclasificando documentos Diciendo Que cometieron un error Que Jacobo Arben no era comunista Y que fue un error Haber sometido a ese pueblo A una guerra y una invasión Diez años después Diez años después Brasil El gigante de Sudamérica Yo hago hablar Presidente progresista No era un revolucional Era un hombre honesto Progresista Que también quiso hacer reformas Para favorecer al pueblo Y empezó una guerra A través de todos los medios de comunicación Le sabotearon la economía La finanza Lo atacaron personalmente Que casi lo vuelven loco Resultado Golpe de Estado 1964 Y 25 años De una dictadura militar Más de 8 mil muertos Y desaparecidos Nueve años después Chile Salvador Allende Si era un revolucionario Que viva Allende Salvador Allende Si era un socialista Que viva Fidel Y ustedes conocen mejor La historia de Allende Y de Chile Tres años de guerra económica El presidente de entonces Richard Nixon dijo La economía chilena Debe chillar Sabotearon el transporte público El transporte de carga Le escondieron los productos Le aplicaron las técnicas de cola En todos lados Lanzaron una Remetida fascista Resultado Golpe de Estado en Chile Más de 5 mil desaparecidos Torturados Asesinados Descuartizados Como Víctor Jara Asesinado el presidente Allende 18 años de dictadura Y la masacre Y el saqueo Para Chile Después salieron Los documentos De Brasil Y de Chile La derecha decía Que Salvador Allende No sabe gobernar La derecha decía Es que Joao Goulart En Brasil No sabe gobernar La derecha decía Con todos sus medios Es que Jacobo Arben No sirve Cuanto lo dijeron De nuestro comandante Chávez Que aquí nadie se confunda Yo sé que no Pero vayamos con la verdad Por los caminos Lo primero que tenemos que hacer En esta operación profunda De las 3 R al cuadrado Es denunciar el plan imperialista De guerra económica Política y psicológica Contra el pueblo de Venezuela Es lo primero que hay que hacer Es lo primero Es lo primero A ustedes les parece importante Denunciar la agresión imperialista ¿Les parece que es central o no? Sí Es lo primero Si no hubiera agresión imperialista A nuestra economía A nuestro petróleo Otro gallo cantaría De esa guerra brutal Que le han metido al pueblo En segundo lugar Nosotros estamos Estamos frente a una crisis Política Que puede derivar En dos cosas O deriva En una contrarrevolución Fascista O deriva En una revolución Renovada Radical Profunda Popular Rumbo al socialismo Uno de dos No vayan a creer Que son tres caminos No O vamos Hacia una revolución Y el debate Tiene que ser Para la acción ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para Generar las acciones Inmediatas Inmediatas Para revertir La guerra económica Los efectos psicológicos Que hay sobre el pueblo Los efectos políticos Que se demostraron El domingo pasado Hay un sólido 43% Revolucionario Pero lograron confundir A un importante sector Del pueblo Del pueblo o no Hay que reconstruir Espiritual Ideológica Y políticamente La mayoría Revolucionaria Eso se hace Haciendo revolución Y en la calle Movilizado Junto a ustedes Ahora Todo tiene su tiempo Yo les digo Todo tiene su tiempo Y los tiempos Los tiempos Exigen de nosotros Calidad política Los tiempos Exigen de nosotros Estratégicamente Exigen Ubicar al enemigo Principal Ubicar al enemigo Principal Y a sus aliados Engatusados Por allí En distintos cargos Pero no perdamos Ni por un segundo No perdamos Ni por un segundo La batalla principal Es contra la derecha Fascista Contrarrevolucionaria Que ha obtenido Un éxito Electoral Son dos caminos Prepáremoslo Y yo estoy preparado Se los digo Se los digo a ustedes Hermanos y hermanas Yo estoy preparado Para uno solo Y yo llamo al pueblo A prepararnos Para uno solo Un solo camino Revolucionario Democrático Popular O en Venezuela Salimos De este atascadero Que esta guerra Económica Nos metió Que nuestros propios Robes Nos metieron Que la burocracia Si la corrupción Envolvió Las políticas revolucionarias O nosotros Salimos De este atascadero Por la vía De la revolución O Venezuela Va a entrar En un gran conflicto Que va a afectar A toda la región Latinoamericana Y caribeña Y yo no me voy a rendir Yo voy a combatir Yo voy a combatir Por ustedes Y con ustedes Junto a ustedes Nosotros somos hijos Nosotros somos hijas Del 27 de febrero Nosotros somos hijos Del 4 de febrero Y nosotros somos Parteros Del 13 de abril Maduro avanza El pueblo no se canta 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias por ver el video.